Mi nombre es Oscar Trinidad, profesor de MEC Tech College. Hoy venimos a hablar de cómo verificar y o cambiar la bujía en tu generador. La bujía en estos generadores, mejor conocida como el spark plug, está diseñada para levantar un momento de chispa o de corriente, un spark, en la cámara de combustión que hace que el motor se encienda. Por ende, esta bujía tiene que estar siempre en muy buen estado o perfectas condiciones para que el generador prenda de la primera instancia. Las bujías en estos tipos de generadores se cambian de acuerdo a las especificaciones del fabricante. En este caso de este generador que tenemos aquí presente, esta bujía se cambia de cada 50 horas. En este generador, la bujía se encuentra en la parte posterior. Encontramos donde está el cilindro, va a estar siempre un cable, lo desconectamos, y aquí se encuentra la bujía. Usando las herramientas correctas, en este caso es una copa de bujía, procedemos a sacar la bujía, girando en contra del reloj, y tenemos la bujía. En este caso, en este generador, la bujía se encuentra en muy mal estado, que está totalmente negra y oscura. Esta bujía está para reemplazar. Coloca la nueva bujía en la copa, y en un movimiento de giración a favor del reloj, la introducimos en el mismo sitio donde la sacamos, le damos vuelta, cuando se pone la bujía, se aprieta a mano, no muy fuerte, teniendo en cuenta que no vaya a dañar la rosca del motor. Para finalizar, coloca nuevamente el cable de corriente, que es el que activa la corriente en la bujía, lo coloca en el mismo sitio presionando hacia adentro, y ya estamos ready con una bujía ya cambiada. Recuerda que para prolongar la vida de estos equipos, hay que dar el mantenimiento adecuado según el fabricante. Y si quieres aprender más de la reparación y mantenimiento de estos equipos, estudia con nosotros en MECTECH COLLEGE. MECTECH COLLEGE